voy a ver si se va a ver yo voy a ver pero yo voy a ver un chingo en este modo también suave es el primero fíjate si no entra en la bomba fíjate de la bomba fíjate de la bomba tengo a 3 tengo a 3 y no 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 A la creche, ¿verdad? ¿Cómo va, eh? Sí, vamos a la creche. Veamos. Ya, 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 ya. Vuelve. Vuelve primero. Vuelve, en el resto. Vuelve mucho. Bueno, se les dispara se mera. Vuelve. Vuelve primero. Vuelve. 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 ayer 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 y en este depender el Gracias. 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 el hueco no acaba su ciclo no, 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 ¿cuál es verdad? el cambio de fondo de parquitado que cae y destruya que no neutralice los adjetivos que no toma actividad un desacor en un esforzado ¿y hay otro día? hay otro día en una parte media en una parte media manchala no, 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 yo di un desacoriscito no, yo quiero, yo quiero mi desacoriscito, mamón ¿y��? y ají me petió su vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 員 y hoy A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. 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 ¿Cuándo? Yo ya estoy bueno. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Vos podemos tratar de probar? Oye, ¿qué es? Este va a cargar tu reloj cuando voy, sino para cambiar tu corazón, mi güey. ¿Por qué una quinceañera? ¿Por qué no me dice así? ¡No! ¡Qué así! ¿Qué es ahí? ¿Qué es cuando le den? ¿Cuántas? ¿Cómo le dan? ¿Combiamos al killer, güey, en lo que se carga, güey? ¿Micro, güey? ¿Metemos al zombie? Porque si se acabó, güey, es como tener uno menos, güey. ¡Hombre! Es que no tenerlo menos, no tenerlo menos, no tenerlo menos. ¡Hombre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ya, dale! ¡Mira ya, dale! ¡Mira ya, dale! ¡Mira! ¿Claro? No, mamá. ¿Qué hacemos? ¿A quién le ha dado a su hermanita, Luis? Amigacita. 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 No, pero yo lo conmigo, pues. Me decía que hay que ganarla, como puede dudar. Mamá, es que me estoy perdiendo. No, es que dos veces, en la fecha de su vez, me mataban por una foto de su vez, y otra foto de su vez. Yo voy a meterme un vuelto a hacer algo. Ya quédé. Ya quédé, en el video. Te voy a meterle al revista. No, pues. No. Es que se hay que ver, ¿qué? Es que estoy a este. Es que aparece ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con el carruño, güey. ¡Oh, manches! ¡Han eliminado, han eliminado! ¡Vamos, Carlos, yo de una vez, güey! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, yo de una vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Míralo, sacabía todo! ¡Síguense, síguense, 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 síguense. ¡Vos nos quedamos aquí! ¡Vamos, yo estoy atrás, atrás! a la gente y a la vida no ¡No! ¡Apá! ¡No! ¡Se les pasó! ¡No, güey! ¡Estamos dos, por favor! ¡Está, güey! ¡Canto que lo hemos casado! ¡Cado, güey! ¡Chis! ¡Vete con este, güey! ¡Vete con este, güey! ¡Vete de aquí! ¡Pero te apoyás! ¡Punto caliente! ¡Ven, está, lo otro! ¡Punto caliente identificado! ¡Ka, K, K, K! ¡El enemigo tomó el punto caliente! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Muy a 10, esbloqueado! ¡Pero te apagas! ¡Punto caliente, güey! ¡Lo en el lado! ¡RTXT! ¡Enemigo del futuro! ¡Vamos a confirmarlo! Ya lo tengo! No sé si está tumbado. ¿Esta se te aleja? Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.